...asiste en La Paz. Así está la ciudad, desde la ciudad del Alto. Buen día, supongo que no aguanta un viento. ¿No? Claro, pasa un viento, se lleva todo. Sí, Milton dice, buen día, don Juan. ¿Cómo le va? Milton dice que no va a llover hoy tampoco. Y él tiene llamada directa con San Pedro. ¿Es meteorólogo ahora? Es nuestro meteorólogo. ¿Sí? ¿Cómo va cambiando la gente, no? Todo eso. Yo, no sé, a algo me voy a dedicar también. A futbolista no, ya muy tarde, muy viejo ya. Lo que da plata es sacar la suerte. Sí, sacar la suerte o hablar de... Y además que no es tan difícil, ¿no? O de... Dice. O otras cosas, ¿no? Porque tú cuando vas a ver a una de esas señoras, ¿qué pasa? Tú la vas a ver porque tienes un problema, ¿no? Claro. Entonces ya partí la idea y seguimos con el tráfico violento, ¿no? Pero la vas a ver porque tienes algún problema. Entonces, es fácil, por ahí te vas enganchando. Claro, uno ante la necesidad, bueno. El que tiene problema ahora es el señor Paneagua. El que tiene que... Es bastante complicado. Bueno, ayer fue aprendido. Ayer se aprendió, lo aprendió. ¿Quieres ver la aprehensión? Esta es la aprehensión. Veámosla, por favor. ¿Qué pasó? ¿Dónde están yendo, perdón? ¿Dónde están yendo? Sí, a dar una vuelta a París, ¿dónde están? A la FEL, ¿no? Se supone. Ahora, bueno, David Paneagua, asesor de los jugadores. ¿Y por qué lo aprenden? Para declarar en qué caso. Hay un caso que tiene que ver con el futbolista, no, el exdirector técnico, Ferrufino, quien falleció, se recuerda usted, con un tema del COVID. Ferrufino había pedido cobrar un dinero que le debían. ¿Ya? Entonces, como le debían este dinero... Sí, señor. O sea, sí. ¿Dónde están yendo, perdón? Entonces, se le debía un dinero... Espérense que voy a ser más exacto. Me agarró en Curbeli. Pero nosotros tenemos toda la documentación. Relacionada con este caso. ¿Denuncia por estafa? Por estafa. Por estafa interpuesta por la familia del ex técnico orureño Marcos Ferrufino. Resulta que la familia lo denuncia, le pide plata, se gana todo esto. Y el tipo no apareció nunca con los mangos. Los volteaba, le decía que ya les pagaba, que ya les iba a pagar. Y, bueno, lamentablemente, la obligación nunca fue cubierta por esta gente, ¿no? Y amenazan con parar el fútbol, que no se deben mezclar las cosas, en todo caso, pero... Ahora, bueno, los jugadores están... Bueno, Favol está... La historia es más o menos así. Habla el hijo, David Paniagua le dijo que ya estaba asegurado el dinero y que te iban a pagar en tres cuotas. No entendí por qué en cuotas, si la federación paga y la liga paga el total del dinero. Eso es cierto. O sea, ellos recibían la plata y te pagaban como les daba la gana. Al final, terminé aceptando para no tener problemas. Dice, me cancelaron la primera y segunda cuota, pero se olvidaron de la tercera, y eso está reclamando. Comentó que a Paniagua le ofreció incluso el 10% de comisión, que suma 2.400, y que le pague el saldo de los 5.600 dólares. Me respondió que ellos no cobraban y que le iba a pagar el total de la deuda, es decir, los 8.000. Ya está. Ahora, después hay una deuda en Sport Boy, la temporada del 17, una deuda que llega a los 32.000 dólares, monto que hasta ahora no le llegó un peso a la familia del técnico. El equipo ya había pignorado a su favor los ingresos, derechos de televisión y premios. Favol le mandó una nota en la que ya estaba convenido el pago con Sport Boy en esa ocasión. Paniagua aseguró que iba a cobrar sí o sí y que no le habían entregado. Y bueno, cobró y no le entregó un peso. Entonces, apropiación indebida de dinero. Esa es la figura. Entonces, a raíz de eso, la suma se hace a cerca de 40.000 dólares. Entonces, por eso que la gente lo denuncio. Ya habían dos situaciones. Por eso que Paniagua, cuando argulle que desconoce el proceso, miente. Porque conocía del proceso. Que le fue notificado y no se presentó. O sea, está acostumbrado a hacer esto. En Die Strong, por ejemplo, él cobró una plata de, ¿se acuerda de un panameño que vino? 8.000 dólares. Y después el jugador los demandó por FIFA a Strong. Y dice, ¿por qué por FIFA? Si nosotros le pagamos a Paniagua. Paniagua nunca le pagó. Y hubo que pagarle, hubo que pagarle, otra vez por FIFA. Y Paniagua se demoró 3 años en devolverle el dinero a Die Strong de los 8.000. Y como manejaban el fútbol y lo paraban cuando le da la gana. Entonces, es una suerte de... O sea, no había que decirle nada al nene. Pues si no, el nene te paraba el fútbol. Y además te atosigaban, te ponían contra la pared y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, finalmente, y bueno, dice que no hay tiempo que no se cumpla, ¿no? Ahora se suspende. Pero eso no es primera vez de lo que ocurre. Por ejemplo, este programa que es el único, la verdad lo tengo que decir así. Nosotros somos el único que captamos denuncias en contra de estos malhechores, ¿ya? Porque después nadie es capaz de pasar siquiera estas denuncias de los futbolistas que se sienten estafados con favor. O sea, aquí era un alcahueterío, pero terrible. Mirá, buscamos, como dicen, no hay quien aguante un archivo. Nunca. Pablo Vázquez, jugador de Die Strong, estuvo en Real Potosí en varios. Mirá lo que le decía en su momento a Paniagua. Esto fue una denuncia en contra de ellos, que los únicos que hicimos fuimos nosotros. Después nadie más hace, escucha. El Real Potosí ya había hecho el pago y, bueno, faltaba que me pague favor, porque yo hice el reclamo como corresponde, con cartas, documentos, todo. Y, bueno, lo que sucedió, ¿sabes? Pues me pagaron 10.000, me dijeron que me avisaban para el resto y no pasaron los años, pasaron los años y nunca pasó nada. Yo tengo, le volví a hablar, yo tengo el contacto del señor Paniagua y la última vez me dijo que se habían mudado de sede, que los documentos habían quedado. A mí no me interesa, a mí me interesa. Mirá, y ahora le hablé, ayer le volví a hablar que, bueno, por este tema y me dijo que él no le tenía miedo a los periodistas, que él no le tenía ningún tipo de temor a los periodistas. Yo le dije, mirá, yo te revuelvo a reclamar los 4.000 dólares restantes que me corresponden a mí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema? Le digo, de Favol o de usted, de los periodistas, no tengo ningún problema. Bueno, el saldo era 14.000 y me dieron 10.000. Es más, yo, mi suegra vive, está viviendo ahí, en Santa Cruz, y le dije varias veces a ella que se arritme y tampoco ha tenido respuesta. Que, por favor, solucione todo, que revise los documentos otra vez y que corrobore que me deben 4.000 dólares y que me lo paguen. Es lo único que le podría decir yo. Atrás vemos las imágenes. Algún día tenía que estar entre rejas. Hace un instante ha sido enviado ya, ¿no? Según la información que tiene usted. Exactamente, ha sido trasladado hasta las instancias de la Fiscalía del Alto para que preste sus declaraciones. Ahí el juez verá qué es lo que corresponde a CEDE, pero aquí es pagando. Las medidas cautelares, diríamos, ¿no? De repente, o domiciliaria, o detención preventiva, hasta que haga efectivo el pago, la documentación está. El tipo se apropió de algo, no es de él. Tiene que pagar. Después ya el Estado verá si actúa de oficio, porque una cosa es el resarcimiento de la víctima, y el otro es la falta grave que ha cometido él, por la cual está siendo citado, ¿no? Bueno, 40.000 dólares. 40.000 dólares. Hay un montón de gente. ¿Te das cuenta de lo que decía Vázquez, el jugador? Bueno, como esas denuncias hay un montón. Pero claro, como hay un... ¿Te acuerdas que dice? No, a mí no me interesa decirle a qué periodistas te va a ocurrir. Nosotros fuimos. Pero después nadie le da bola a este tipo de cosas. Porque hay un alcahuetería, un silencio cómplice. Es terrible. Ellos se eligen, nadie sabe cómo se eligen, pero se eligen. Los de favor. Y te extorsionan al fútbol. Es complicado esto, muy complicado. Y no hay forma, porque mientras... A ver, los futbolistas ayer van... Ya vamos a hablar de eso. Espera un rato. Después aparece Enrique Parada. Estos mataban cambios. En vez de esto se acaban con el cambio. Escúchalo a Parada. Sí, sí, es una carta que yo envié porque me quedó debiendo, en este caso, favor. Me quedó debiendo, en este caso, favor. Un dinero que es el porcentaje de favor, dice, el 10%. Y bueno, yo siempre he pensado que si yo aporto a favor, no me tienen que cobrar cuando yo haga la demanda, ¿no ves? Por eso es que estoy haciendo eso. Ese es un 10% de una demanda que le hice al Tigre y a San José. ¿Cuánto se aporta, favor, como jugador? Mire, no. Yo cuando jugaba, yo aportaba 15 dólares mensual. A favor, desde que está el señor Paniagua, hasta que me retiré, yo aporté 15 dólares mensual. Aproximadamente unos 15 a 16 años. Ese es el problema aquí, digamos, no es cuánto yo aporté ni cuánto de todo. La cosa es que si yo aporto a favor un cierto dinero es para que ellos me representen a mí el día de que yo haga una demanda sin cobrarme. Para eso yo agarro un abogado y le pago mi 10%, ¿no ves? Sin aportar a favor. Cuando le cobraste a los de favor, ¿qué te dijeron estos señores? Me dijo, me dijeron que era el 10% que cobraba un abogado. Por eso yo hice esa carta a la federación, porque no me parece correcto. Porque por eso yo aporto a favor. ¿Te parece justo lo que te han hecho? No me parece justo, porque no es correcto. ¿Varios jugadores que atraviesan por lo mismo? ¿Sabías de esto? Varios jugadores, sí, he escuchado ese comentario, que son unos 10 a 8 jugadores que se han animado a hacer esto, porque cuántos habrán que no lo hacen. ¿Tú personalmente qué le dirías a Paniagua por lo que te está sucediendo, porque te cobran el 10%? No, yo personalmente, yo le dije a él, que mi aporte entonces, ¿a dónde se fue? Yo le dije esa vez que él me mandó un mensaje diciéndome que tenía que descontarme el 10% como lo hace todo abogado, que favor no se maneja por obra y gracia de Dios, que sí o sí tienen que cobrar el 10%. Y yo le dije ese día, entonces yo no hubiera aportado a usted mi 15 dólares mensual, hubiera agarrado a un abogado de afuera y demandaba y le pagaba a él. O sea que aparte de mi 10%, me aporte dónde ha quedado. Pero ahí quedamos ya, todo se fue, yo dejé el fútbol y ya me desvinculé del fútbol y hasta ahí quedó. Y luego hice esa carta para tratar de cobrar mi dinero por la federación, porque es lo que me corresponde, lo correcto. Favor, ¿beneficia o perjudica a los jugadores? A mí me ha perjudicado. A mí me ha perjudicado. 15 dólares, son más o menos 500 jugadores y que no son más, eso da más o menos... 7.500 al mes, al mes, por 12 meses, 90.000 dólares por mes. Por año. Por año, perdón. Esta gente hace 10 años que está allí son 900.000 dólares, cerca de un millón de dólares. Explíquenme en qué han invertido ese millón de dólares de plata de los futbolistas, de los aportes de los futbolistas, ¿no? Además, hay aportes del FIFIC, no sé cómo se llama, de los jugadores internacionales que dicen que los están aportando. Compraron un inmueble que se los quitaron porque no lo hicieron bien. Ahí los futbolistas, pero claro, los futbolistas son otros, Alcahuete, ¿entiendes? Nadie va a reclamar eso porque allí hay un daño a la institución. Quedaron sin nada. ¿Cuánto costó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo pagaron? Al final lo sacaron tostando de allí. ¿Dónde están los... la cantidad de dinero que ponen los futbolistas? Mi gente, en 10 años son cerca de un millón de dólares. Este tipo lo manejaba todo. Esto es como cuando agarrás a un sindicalista, ¿ves? Y le empiezan a sacar todas las cosas. Es más o menos así la cosa, ¿no? Y claro, no denuncian. Los fútbol se van a buscar a Marcelo Gómez. Esto también, porque también no le habían pagado, se habían quedado con un cambio de él. Eso recién lo estoy viendo y, bueno, la verdad es que no me llegó la plata esa. Paniago se quedó con 6 mil dólares, ¿es cierto? Sí, eso recién lo estoy viendo y, bueno, la verdad es que no me llegó la plata esa. Hostal Seilugan, Hostal Selassie. Y así hay una cantidad de gente que le quedaron debiendo y que no le pagaron. Nosotros los hemos buscado para que puedan reclamar. La gente no quiere reclamar. Peor el futbolista que está en actividad. Ese, aunque le deban mil, dos mil, cinco mil, diez mil, que se queden con su plata, que se la roben, se calla. ¿Por qué? Porque está en actividad. El tema es represalias en un tiempo más. Y los que se retiran, algunos hablan y otros no hablan. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren ser directores técnicos. Entonces, o sea... Y por favor pasa todo. Todo pasa. Entonces como que, chito papá, ¿eh? Entonces ahí reclama. Y como a los periodistas no les interesan estos temas, excepto este programa, entonces es que la gente no conoce todo esto, lo que realmente pasa, ¿no? Con esta podredumbre, porque esto es la podredumbre, ¿no? No, tremenda. ¿De cuánta plata estamos hablando? Además de lo que reciben en aportes, con los cambios que aparentemente se quedan. Se van quedando ellos, imagínate, se dan una vida de pachá. Bueno, ¿qué dice Tucho Antelo relacionado con este tema? La rata es él, que se está quedando hace 15 años y aprovechándose de nuestra agremiación. Él es la rata. Él es la rata. Entonces, el tema es ese. Yo no estoy pidiendo volver ni nada. Estoy pidiendo que me cancelen los tres meses que me deben de trabajo, nada más. Y lo de rata, que respete. Porque yo no soy como él. Yo tengo un buen nombre en este pueblo. No soy como él. Y a los atrevidos, yo sé dónde vive él. Yo sé que vive en la Paraguay. No voy a ir a buscarlo porque yo no soy ningún pandillero. Pero que no se cruce en mi camino porque al atrevido hay que darle. Eso te digo nomás. No seas liso. Porque yo no tengo ni una mancha en este pueblo. Así que tené cuidado con tus palabras. Porque es un atrevido. Y por último, no es ni el presidente él. El presidente es el otro, Melgar, que no dice esta boca es mía. Él se atribuye toda la representatividad de la agremiación. Que él se ha adueñado, se han adueñado. Y aprovechan la pasividad y a veces la inocencia de los jugadores de fútbol, que no se dan cuenta que estos tipos se están aprovechando hace tantos años de nosotros. A ellos, fíjense que la opinión pública les dice de todo. De todo. Ni se inmutan. No es con ellos. O sea, no tienen vergüenza. O sea, no tienen vergüenza. A mí me ha dolido, me ha molestado que un tipo impresentable me diga, se exprese así, porque yo soy una persona que tengo un buen hogar, le he dado un buen estudio a mi hijo, una buena educación. Y que un tipo impresentable diga eso. A mí me ha dolido. Pero ustedes, fíjense que a ellos la gente les dice de todo. De todos los insultos posibles. Pero no es con ellos. Ellos siguen nomás porque no les importa. Pero, aunque sea que sigan ellos, pero que los elija alguien. No los elige nadie. Ellos se eligen entre, no sé, entre cuatro paredes. Porque yo que soy fundador, jugué 21 años de fútbol, nunca me enteré de una elección de estos tipos. No sé, creo que llaman a un capitán. Además, un capitán no puede representar, pues, a 30 jugadores. Estamos hablando que 700 jugadores en el fútbol y ya no votan. No votan. Estos tipos se han adueñado de la institución, ¿no? Otra vergüenza. La plata, pues, no es de ellos. Yo también me he enterado que son prestamistas. O sea, la verdad es un abuso total. 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 La verdad es que ya da vergüenza. Yo les, yo les, los hinto a los jugadores, a los que están en actividad. Tienen que rebelarse. No los puede manejar un tipo de esas condiciones, hombre. No puede ser posible que estemos en el siglo XXI y que un tipo venga y maneje todo. Es una vergüenza, hombre. Tienen que reaccionar ya. Porque estos tipos no los representan a nadie. Ustedes, como periodistas, yo les pregunto si alguna vez lo invitaron a una elección de favor. O se enteraron que hubo una elección de favor. Quiero preguntar si ustedes, como periodistas, se han enterado. Nosotros fundamos Facruz primero con Lindbergh Cabrera, Rivero. Un señor. Y estos tipos, pues, primero eran vocales, secretarios, no sé, pero bueno, ellos pues van trepando, ¿no? Ahí está tu chantero. Y fíjense que yo quedé corto con los números porque comenté con usted 500 jugadores. A 15 por 10 años. Tucho dice son 700 los futbolistas y hacen 15 años que te están meleando ahí. Y esto lo dijo el 2019. Sí, sí. Hace tres años. Imagínese, el 22. Sí, el 19, el 20 fue cuando tomamos este caso. O sea, nos hicimos cargo de esta investigación y redundó en todo eso. Pero después, el silencio de los cómplices, ¿no? Sí. Ajustando las cuentas, estamos hablando de 1.890.000. 800.000 dólares. Casi 1.900.000. Sí, casi 2 millones de dólares. Esa es la plata que han recibido estos tipos por parte de los aportes de los futbolistas. Yo pregunto, si durante tanto tiempo han recibido más de un millón y pico, podría alcanzar para haber comprado un complejito, qué sé yo, una quinta en Santa Cruz, ¿no? Así como compran las fraternidades, tener un par de canchas donde vayan a jugar los jubilados futbolistas, qué sé yo, una bonita sede y haber puesto, qué sé yo, unas 10 camas, porque hay algunos futbolistas que no tienen dónde dormir, ¿no? Porque no han guardado su dinero y viven hoy en situación de calle, ¿no? Pero no hay nada, absolutamente nada. Están alquilando, con eso te digo todo. Ah, alquila. Pero claro, si la sede supuesta que habían comprado, que invitaron a los de los futbolistas agremiados que manejan el fútbol aquí en Sudamérica, los invitaron a ellos, también están los alcahuetes, los periodistas deportivos, allí en la foto, todo el mundo estaba feliz. Ya no hay, pues se la quitaron. Imagínate, son abogados, no son capaces de comprar un bien y sanearlo para que sea de eso entera propiedad. Es más, fueron unos vándalos. Cuando a la mujer le digo que tenían que irse de ahí, fueron, destruyeron los baños. Es gente ordinaria, gente de bajos intentos criminales, ¿no? Se lo dejaron una barbaridad la vivienda a la mujer, que al final no tenía nada que ver. Entonces, estos supuestamente le habían vendido a una cosa y esa cosa que le habían comprado resulta que era de anticrético, no había sido compra. La otra mujer le compró a la dueña de casa, entonces optó por votarlos, ¿no? Ahora, tras esta detención, amenaza Favol, es decir, los jugadores cuando jugás. Antes, espérame, tengo imágenes, ¿no? Un par de fotos del momento que llegaba anoche a La Paz, alrededor de la... ¿Sí? De la una, creo. De la una de la mañana. Ese es nuestro Twitter. Ahí está, llegaba alrededor de la una de la mañana, decía desconocer el proceso, cosa que no es así. ¿Sí? Esa es una de las fotos cuando llegaba aquí a la ciudad de La Paz y pasó directo a las celdas de la fiscalía, ¿no? Sí. Y hace rato... Esas son las dos fotos que fueron publicadas en nuestra página, ¿no? Sí, y después trasladado a la ciudad del Alto, hace rato para sus declaraciones, ¿no? Sí, sí, lo han llevado al Alto ahora. A ver en qué va a quedar esto, ¿no? Pero lo deja de ser un bochorno para el fútbol boliviano. Uno más. Uno de los tantos. Pero esperá lo que dice el gran Chichi Romero. Pero para mí, Chichi, vos fuiste el mejor futbolista de Bolivia. Para mí, Chichi fue. Y me da cosa escucharlo hablar esto. A ver, dale. Ante la falta de voluntad de la Federación Boliviana de Fútbol de cumplir acuerdos y las normas, la cumbre de Capitán les resuelva paralizar el inicio del torneo de manera indefinida, hasta que se den soluciones a todos los planteamientos realizados por nuestro sindicato en representación de los futbolistas, y se retire la denuncia falsa presentada en contra de nuestro secretario general, doctor David Augusto Panea Guayepes. Simplemente también comentarles, es un tema que tal vez no conocían ustedes, FIFPRO ha realizado junto con FABOL una denuncia ante la FIFA, no buscando una sanción para la Federación Boliviana de Fútbol, simplemente denunciando el incumplimiento de los acuerdos que teníamos suscritos desde noviembre del 2021 con la Federación Boliviana de Fútbol, y aparentemente esta denuncia ha desembocado en la situación del doctor Paniagua, porque coincidentemente después de que se hace la denuncia, aparece lo que ha pasado con el doctor Paniagua, las denuncias que están en este momento raticadas en la ciudad del Alto. Entonces esto no es coincidente tampoco, sabemos cómo se viene la mano, sin embargo vamos a asumir todo lo que sea, lo que corresponda en el ámbito legal, y bien, los futbolistas también ya han hecho conocer su posición en el ámbito deportivo y en el cumplimiento, en la exigencia del cumplimiento de sus derechos laborales. Entonces definieron que no, definieron que no, no, definieron. Pero aquí hay un tema, o sea, ellos argumentan acuerdos que no han sido cumplidos por la Federación Boliviana de Fútbol, no es así, el tema es personal. Pero a ver, vamos a ver este comunicado que hace poco ha puesto la Federación Boliviana de Fútbol y que tiene que ver... La Federación Boliviana de Fútbol es sostenida... La reunión... Emergencia del Consejo de la Dirección Profesional la noche, el lunes 30 de enero, del 2023 comunica las siguientes determinaciones. De manera unánime, los 17 clubes de la División Profesional rechazaron el paro ilegal. Convocado, por favor. Los clubes nacionales garantizan el campeonato de fútbol boliviano de acuerdo a la programación ya emitida. Presidentes y delegados de todos los clubes de la División Profesional aseguran la participación de sus equipos en la competición para cumplir con el fútbol boliviano y con los compromisos contractuales asumidos por la Federación Boliviana de Fútbol. Los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, ante las exigencias realizadas por los efectivos de Favol, quienes le solicitan el retiro de la denuncia en el ámbito penal ordinario en contra del secretario Fútbol, declaran que la Federación Boliviana no tiene ninguna injerencia o participación en el caso y que están las autoridades competentes quienes determinen el debido proceso. Cochabamba, 31 de enero. Yo creo que esto no va a correr, porque los futbolistas han quedado de acuerdo en que se van a prestar. Pero cuidado, lo que hicieron fue un campeonato atrás, cuando descendió San José ese año, no querían jugar los capitanes, ingresaron en el terreno de juego. Pero los canallas no quisieron jugar. Están parados, ¿no? Están parados. Yo pregunto, a los canallas esos de San José, que se negaron a jugar el paro, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Mudieron de hambre? ¿Por qué no pagaron a ninguno? ¿Panello que no solucionó el problema? Yo le pregunto. Lo que hicieron es sustituir a un equipo. Y a todos los otros equipos tuvieron que pagar 15 mil dólares por cada partido que se suspende. Ahora la multa son 20. Ahora venimos de suspender las fechas por otros temas al fútbol. Y ahora en riesgo el inicio, el arranque del campeonato. Quizá. Yo le acabo de mandar un cheque de tantos que hay. Ayer hemos publicado el cheque. Y yo creo que ahora varias gente del vehículo periodismo, no tienen nada que ver en el tema, que no son de tantas personas que han dedicado a publicar los cheques que hemos puesto. ¿Qué es lo que la gente del fútbol viano pedía, por ejemplo, Porcel, de Real Potosí? A Real Potosí, por intermedio de esto, le han sacado plata. Ya no, nos debe 140 mil dólares. Pagaba. 140 mil dólares. ¿Qué es lo que quería la gente de... La gente no quería... ¿Qué es lo que no quería? Quería que le paguen al fútbol. Sí, me parece correcto, ¿no? Pero... Ahí está. David Panea, con el jefe, estar hija 23 de diciembre del 26. Federación Boliviana del Fútbol. Ahí está. 297 mil 800 dólares americanos. Pignol a favor del fútbol de cuatro clubes. Será Blumin, San José, Wisterman y Real Potosí. Ahí tiene 297 mil dólares. Casi 300 mil dólares. Claro. ¿Qué es lo que quería la dirigida? ¿Eh? La dirigida, ¿qué es lo que quería? Fácil, querido hermano, que este tipo tenga la gentileza de decir a quiénes se les pagó. Pues yo le doy 100 mil dólares. Y le digo, cuenta de pago de bolistas del equipo Real Cachete. Entonces usted lo que tiene que hacer es cuando yo solicito a usted una relación de cuentas que hizo con mis 100 mil, que la nación me sacó de mi plata. Entonces se negaba y se negaba, como te extorsionaban con que te van a parar el fútbol, si se le debe a este, si se le debe al otro. Entonces nunca daban cuenta. Es que allí pasa lo que le ponía hace un rato. Aparte de los cambios, nadie sabía a quién le pagaban. ¿Me entiendes? Nadie sabía a quién le pagaba. Y eso es lo que, por ejemplo, 10 trongues, le sacaron la plata de 10 trongues, 8 mil dólares. Supuestamente Favol le había pagado a Boris Alfaro, pero para ese Boris Alfaro le reclaman demandando por FIFA. 8 mil dólares le había pagado el Tigre a Favol. Y resulta que le van a pagar a Estrongues otra vez. Entonces le cobran a Paniagua. Después de tres años le dio la gana de devolver los 8 mil. Claro, Estrongues debe haber hecho una acción como la que hizo la familia Ferrufino, ¿no? Que ningún deportista, excepto Tucho Entelo, ha salido a respaldar esto. Y corresponde, son futbolistas, ¿no? Son del gremio, ¿no? Son del gremio, claro. Nadie. Nadie salió a respaldar a la familia Ferrufino. Que pasa décadas. Por ejemplo, ahí tenés Real Potosí, que es el que más plata le daban, adelantó 60 mil dólares. Ya está. Eso querían ellos. ¿A quién salía la plata? A nombre de Paniagua. Eso quieren ellos que les dé restricción de cuentas. ¿A quién le pagó este tipo? Ese es otro cheque. 153 mil 500 dólares. Ah, ahí nos dice si a cuenta de quién. Pero, debe estar la glosa por allí. ¿En qué el tipo manejaba esta plata? 69 mil 289. Si le sumas el millón 800 más de que ponían los futbolistas allí por cuotas. Imagínate. Un hervidero de guita, papá. Mal manejado. Dale, por favor. Ve, ignoración del cuote de julio al Club Real Potosí. Ahí eran 50 mil dólares. ¿Para qué eran los 50? ¿A quién había que pagarle? Nunca le dio la gana a este sujeto de explicarlo. ¿Y a los jugadores no decían? No, a los jugadores. Esto es como la mafia, ¿viste? O sea, participaron todos del asalto y no de manera, no lo hicieron ellos, pero estaban mirando. Entonces todo el mundo se queda callado. Están los 50 del anterior glosa. Aquí se le pagaba el tipo. Y si no se le pagaba. Te paraba el fútbol. Te paraba el fútbol. 88 mil. Oriente Petrolero. Eso no, porque esos viven del mismo alcahueterio. Eso nunca van a reclamar. No les interesa. ¿No? De la pignoración, ¿para qué fue los 88 mil a que él le pagaron? No, pues eso lo van a salir a defender. Son parte de este organigrama, ¿no? Delictivo que hay en el fútbol boliviano. Delictivo. Yo, si tú ves una cosa y no la denuncias, sos parte del tema. Eso es lo que quiero decir. No que participen ellos. Activamente. Claro. Por ejemplo, ahí está, representante de favor. Blooming pignoración. 26 mil 700 dólares. Después San José. 16 mil. Bahamín, Real Potosí. Los que salían más. 16. Oriente Petrolero. 190. 20 mil creo. 20 mil 300. Ya. Cheque. Ahí está. 612 mil bolivianos. Entonces, esto era recurrente. O sea, ellos te, él te paraba el fútbol. ¿Qué es lo que hacía? La pignoración. En ese tiempo estaba Sport Wright, Quiroga. Entonces, Quiroga hablaba con él. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo te voy a enviar el dinero. Pero, se lo mandaba a la federación, a la liga, y la liga lo pasaba directo. Pero había el compromiso que esa plata no se tocaba. Y los crues seguían en la misma. Pero aquí hay una cosa, o sea, ahora cobran 600 mil dólares por derecho de televisación y los crues siguen igual debiendo. Y las deudas son terribles. Ahora, ¿pararán? Es la pregunta. ¿Pararán quién? Los jugadores. No. Pues es un tema que es un tema entre dos personas. O sea, aquí la familia de un técnico le reclama que él se apropió de un dinero. Y él debe pagar ese dinero. Punto. No es un juicio a la agremiación. No es un juicio a favor. Claro. Es un juicio a una persona. Por quedarse con el cambio. ¿Cierto? ¿Qué opina usted? Tremendo. ¿Eh? No sé si tiene algo mal de favor. Porque una cosa, mire, la Federación Boliviana de Fútbol no es empleadora de los futbolistas. Entonces, cada club emplea a sus futbolistas. Claro. Si ese club no tiene ninguna dificultad con favor ni con nadie, entonces ¿por qué va a parar? A los clubes es a los que menos les conviene parar. Lo mismo que, lo único que falta es que no hay un cabildo esto ahora. O sea, no sé. O que vengan los futbolistas, que se yo, a la PTJ y, que se yo, la bloqueen. No, no. Aquí es un tema de tipo de la justicia ordinaria. El presidente de la Federación lo puede llamar. Oiga, sí, suéltemelo a este porque miren que resulta que si no, no va a haber fútbol. No tiene nada que ver, no tiene intuición. ¿Quién tiene intuición? Es la familia del entrenador. Porque eso es lo que lo ha denunciado. Arreglen con él. Y esos son 40.000. Que hay que pagar. No sé de dónde se lo va a rascar, pero si no, esta imagen que estamos viendo atrás va a estar en las próximas horas, si es que no paga. Es complicado. Hablando de pagar, arregló Wilterman con el Pato. Y con el Pato se le día 240.000 dólares. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un plan de pago de cuatro cuotas a 60.000. El Pato, otro de los cochabaminos de oro, no bajó un peso. ¿Te acordás que salía así, besando el cochabaminos de oro? Poné la foto. Estos son los cochabaminos de oro que aman a su equipo, ¿no? Ahí está el Pato, decía que esta ayuda era maravillosa, ¿viste? No le rebajó un peso. Pero sí logró que le dieran la plata. 60.000 dólares le han dado la primera cuota, las otras tres. Y el otro cochabaminos de oro, Soria, que amaba la institución, hasta ahora no es sabido. Dice que le van a mandar uno al entrenamiento de Guavirá para que hable con él, que rebaje algo. En cambio, él, el cortina. ¿Por qué el cortina? Porque él no metía goles porque hacía cortina en el área, ¿viste? O sea, se cruzaba, cortineaba. ¿Usted jugó a básculo alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Usted sabe lo que dice? Claro. Una especie de taparle la vista al rival. Claro, es el que te hace la cortina, el que pisa. Claro. ¡Pasa la zona de la bomba! En dos segundos. Entonces te cortinea, entonces distrae, y el otro, ¡pum! ¡Pum! Se convierte. Tres puntos. El cortina, es un fenómeno el cortina, trabajó 20. Dice que hoy va a haber un zoom. Yo te digo, cortina, el próximo año cuando te rajen de allí, de palmaflor, vas a decir que tu sueño es despedirte a Wisterman. Pórtate bien ahora para que tengas laburo el próximo año. Claro. Pero Soria... Soria que tantas veces ha ido y ha vuelto a Wisterman, ¿no? Escucha, va menos de oro. Vamos a la institución. Y resulta que ahora, porque tiene un laburo allá, en Montero, se olvida. Yo te digo en Montero, si pierden un partido más, lo rajan. Porque lo golearon en Iquique, ¿se acuerda? Que lo conté ayer. Sí. En el otro equipo estaba Ponce. El medio crece que se ha hecho famoso haciéndole juicio a los equipos bolivianos. Porque después, por rendimiento, por la capacidad de lograr puestos arriba, no ha hecho absolutamente nada. Ese sí no quiere bajar un peso. A veces no vive aquí, no sufre la condena social. Y él sabe que de los 140 que cobra son 80 lo que de verdad se le debe. Pero ya pagaron, pagaron dos medios sueldos, el de julio y el de agosto. Del año pasado, ¿te podés dar cuenta? Lo puedo. Y el Yeskini salió a decir que él iba a recibir 170.000, no más, ¿no? Violentando un pacto de confidencialidad que habían firmado que ninguno iba a decir cuánto iba a recibir el Yeskini. Por eso, ya un directivo del club me ha dicho, dígale por intermedio de su programa al Yeskini que devuelvan los cinco autos. Capaz que lo tenga de taxi el vago este, ¿no? Cinco autos que tiene de Blumby. Perdón, de Wisterman. ¿Cinco autos? Cinco. A los coches que le dio una compañía de canje. Si éste no tenía ni auto. Ah. Uno se quiere manejar los otros cuatro. Entonces, que los devuelvan los vehículos. Y es más, que aparezca por las épocas, hay que firmar unos documentos. Ayer, para figuretear en la reunión del presidente del club, viste que estaba él. Por Zoom, ¿no? Por Zoom. ¿A la casa de muñecas no se volvió a acercar? Nunca más. ¿No? Es el panorama. Esperemos que... Pero se paga porque se paga así mañana. El tema de los cochabambinos de oro. Se paga. Se tiene que pagar a Soria y se le tiene que pagar a Álvarez. Se paga porque se paga mañana. El único inconveniente que hay es el chileno Ponce. Mal tipo. Es un mal tipo. No le ganó a nadie aquí. Pero la culpa la tienen estos sinvergüenza que contraten a esta clase de personajes. Y hay que pagarle a él y ahí sí se abriría para que Wisterman pueda inscribir a todos sus jugadores. Claro. Y se justifiquen los refuerzos. Claro. Blooming también mintió. Los futbolistas dijeron que no, que estaba todo listo, que estaban inscribiendo. ¿Se acuerda? Sí. No. También inhabilitado. No inscribió. No puede inscribir Blooming absolutamente a nadie. ¿Qué te parece? ¿Eh? No puede inscribir a nadie. ¿Eh? Yo te voy a decir aquí cuánto es la deuda que tiene este equipo. Necesita algo así como 400 mil dólares para inscribir. Por ahora, mientes a un dirigente. Están mintiendo. Yo creo que ¿saben dónde están los financiadores, los empresarios que iban a poner la guita en Blooming? No hay. Por tanto, todos los jugadores que Blooming había contratado no son inscritos. O sea, sirven para entrenar solamente. Nada más. Y amistosos. Nada amistosos. La cantidad de dinero es alrededor de los 400 mil dólares. O sea, casi igual que Wilter. Necesita para solucionar ese tema. Y en Blooming yo no creo que... ¿De dónde van a sacar? Ah, la plata de que se recaudó ahora por socios recién le entregan la próxima semana, en la mitad. Y si la otra semana... No sé por qué. Si es plata en efectivo. El banco la cobró. No sé por qué no se la dan. Claro. ¿Qué dice usted? Más de un millón, ¿no? ¿Hicieron? Boliviano. 150 mil dólares. Con eso han pagado... Van a pagar, qué sé yo, una planilla más, ¿no? Pero el tema de Blooming también preocupa. Y lo de Díaz Trongue. Díaz Trongue salió a decir que había pagado a Díaz. Es verdad que pagó los 30 mil de la cuota. Pero tiene pendiente aún premios de Díaz. Porque Díaz le está cobrando una cifra más o menos de 250 mil dólares por premio. premio sudamericana que hay un contrato, 3% y 3% de los 3 millones y medio y del otro para que, bueno, le paguen. Y eso también, ojalá que Trongue haya podido inscribir los futbolistas en un lapso de una hora. Porque si no... Porque si no van a estar... Ah, justo la camión. Si no van a estar así. Sí. ¿Cómo es eso, eh? Llorando. Sin poder inscribir. Va a estar llorando el gatito, ¿viste? Va a estar llorando el gatito, ¿no? El único tricampeón de Bolivia, eso es verdad. Nadie lo puede negar. Pero no ha pagado. Es el único tricampeón de los tres que no paga. O sea, que tiene juicios pendientes. Bueno. Entonces, complicado el inicio para unos más que para otros. Wilstermann sigue complicado. Blooming. Wilstermann paga mañana a los cochabaminos de oro. Y con eso ya puede inscribir. Le falta el... El chileno. Y los otros seis puntos... El primo hermano de Bernardo Higgins le falta. ¿Sabes? Y los otros seis puntos que se le podría quitar, ¿ya se quedó solucionado eso? Bueno, Pinochet creo que... Bueno, pero igual. Mientras no lo arreglen a ese, la cosa está. Y ese no quiere un pez. Rebajar. Lo de Die Strong creo que está un poco más fácil. Pero hasta ahora no ha llegado la combinatoria del pago. Y bueno, Blooming. Ese sí que está complicado. ¿Dónde vas a sacar 400.000 para poder pagar? Además mienten. Dicen, no, ya está todo solucionado. No, no, los jugadores no. Han tenido un ecuatoriano que le han tenido que pagar 100.000 por restricción de contrato. Más los sueldos no pagados. No, pero... O sea, yo sí tengo que pagarle 100.000 restricción a un ecuatoriano muerto de eso. Entonces, hermano querido, ¿lo mando a servir el café en el club para que se aburra y se vaya? ¿O no? Con todo respeto a los que sirven café, ¿no? Sueldos increíbles. 10, 12.000 dólares que son impagables hoy en día. Está bien que te gané 12, pero bueno, este es un crack, ¿no? 12 centavos. Gracias. Tampoco se me tire a Ale porque ahorita subo arriba yo y le digo a la doña a lo que usted está hablando. Gracias, Juan. A las 13.30, ¿tendremos algún nuevo capítulo? Cierto. Bueno, de Paniagua. Vamos a saber si Paniagua, usted que está más informado en temas policiales. Si usted fue el que me la contó, que ya lo estaban subiendo. Ah, sí, sí. No, siguen ahí a esperar las declaraciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora se va? La audiencia. La audiencia en el alto. A ver si la transmiten. No, no nos va a transmitir. No, no creo. No, si está es presencial, virtual no es. Está bien, pero se puede transmitir, ¿no? Si se está en el lugar, yo creo que sí, claro, debería ser pública. Y vamos a ver qué pasa, porque me imagino que este ha venido hoy con un certificado de trabajo. ¿Dónde trabaja? Esa es la pregunta. Porque cuando tú vas a una cautelar, yo te digo, a mí me han enchirolado, me han llevado. Y bueno, después he salido yo. ¿Por qué? Porque el mandamiento a premio me había fenecido. Pues sí, son canallas, te llevan, ¿viste? Había fenecido. Estos, este que estaba en Chirola, ese día hizo un documento que yo tenía que ser juzgado. Un poco más que me metan a la Chirola. Y desconociendo los procedimientos que tienen que ver. ¿Qué es lo que dije yo esa vez? Dije que me habrían dicho que los del Comité Ejecutivo cobraban sueldo. Por supuesto, ¿quién generaba la prueba? Era la misma federación. ¿Tú crees que la federación iba a generar una prueba que ellos mismos se pagaban sueldo? Nunca. Pero, en los balances, ahora que hemos estado viendo, se pagaban a Guinaldo. O sea, porque te pagaban a Guinaldo porque te pagaban sueldo también. Pero esa documentación en su momento no tuvimos acceso nosotros. Y de lo otro, dice Nelmi, yo pregunté, dije yo que la separación de dinero es lo que le tocaba al fútbol de división profesional. Era una plata. ¿Y cuánto le tocaba a la Asociación Nacional para realizar el campeonato? Yo me imagino que debe ser como un millón. Hicieron el alboroto de que yo he hecho del millón, de que esto que lo demás. Este, el otro canaí, el del Círculo de Periodistas Deportivos, que hace 20 años que se mantiene allí. También es un documento. Que me juzgue la justicia. ¿Qué tal? Imagínate, va a tener esos tipos que te defiendan. Y como que fui condenado. Aquí la gente dice, ¿qué periodistas han sido condenados? Yo. 250 días. A 10 pesos. Porque no pudieron sacarme más. ¿Por qué? Porque no pudieron probar muchas cosas. Ni siquiera se les tuvo que decir, señor, yo les pido disculpas por lo que dije. Tampoco hubo. Pero me condenaron igual. Entonces dice, no, que a los periodistas no se los condenan. Huevito hermano de codorniz. A mí me condenaron. ¿Sabés lo que es terrible? Que te lleven a una audiencia, que te lleven a la otra. Te sacan, te andan persiguiendo a la policía. Y esto que metieron la mano al tarro, quieren hacer un paro de futbolistas para que lo dejen libre. Por favor. Bueno, algo parecido pasa en todo, en el mundo real. ¿Será? ¿No es otra galaxia esto? No, no es un metaverso. Es Bolivia. Bueno. Gracias, Juan. 13 con 30, lo vemos. Si Dios quiere. Y mañana, cerca a las 10. Cerca a las 10. Gracias. Estuvo junto a nosotros Juan Pastén, como siempre, haciendo su paso en el repaso de la información deportiva.